hola amigos como les va pues quiero enseñar estas preciosidades y rarezas también resulta que son cubiertas para botones de camisa son una artesanía de los nativos americanos navajo ellos trabajan la plata y la plata con piedrería también yo lo entendía bien bueno cómo va se pegan a la ropa se cosen no 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 es mucho más sencillo tú tienes una camisa normal no entonces traen un brochecito ok entonces tienes un botón normal y esta parte la encaja en el botón por detrás del botón el botón quedaría aquí enfrente y ya simplemente lo cierras entonces cada botoncito te queda cubierto por esta y se ve muy padre no sobre todo si es una camisa de de este de franero de mezclilla muy bonita se pueden pulir este estoy buscando por la información su plata sterling si no si bien no viene marcado pero son plata sterling tengo otros de diseñador similares que también que vienen marcados con diseñador pero es plata ya me los ya me lo checaron y este obviamente no todo el botón solo la cubierta lo que es el arillo y el brochecito este es de otro material entonces lo soldar encima y pues ya queda no lo que es de plata es la la cubierta y tiene varios diseños entre ellos pues este que es un un osito no un oso una estrella y otros diseños no geométricos entonces pues son 18 piezas son 18 piezas hazme cualquier pregunta